Pero cuando se arreglaba, quedaba como una reina. La cosa empezó una tarde, cuando mi madre compresó un rato con ella. Yo si no te crece otro día en la mañana, mi mamá me compró ropa y otra bicicleta nueva. El cuarto día por la tarde, llegó la viuda en mi casa en una yegua. Y me dijo a mi mamá, oiga señora la laguna donde queda, para que me lleve a comer y un poco de agua que lleva. Y si no queda tan lejos, porque ese hijo no me lleva. La acompañé con cariño, y en el camino me dijo en forma sincera, escuche mi hijo y soy la viuda millonaria, y ando buscando un muchacho que me quiera, que conozca bien le llamo, y sea de familia buena, y que para andar conmigo de gancho no le dé pena. Yo le dijo ese conmigo, pero primero es preciso que comprenda. Yo necesito que usted me ponga mi nombre, unas cuatrocientas veces, con cuatro lenguas de tierra. Y si no me cae... ¡Ay! ¡Se cae yo! ¡Gracias! ¡Gracias!